¡Ven, mi hermano! Necesitamos un puente mágico para cruzar. Pixar te invita a entrar en un mundo mágico. Sé que lo lograrás. Estoy buscando a mis hijos. ¡Están en grave peligro! Reacciona a mí ante una crisis. Uno le tiene miedo a todo. ¡Rápido, rápido, rápido! Y el otro no le tiene miedo a nada. Mi instinto sabe a dónde ir, ¿no, amigo? ¡Hay que ponerla en la flecha! De Disney y Pixar Unidos.